hola buenos días bueno aquí estamos que vamos a salir hoy es sábado y queríamos darnos una vueltecita por la ciudad de Sarasota que es muy cerca de Tampa y queríamos visitar el museo de los Ringling Brothers son un circo es muy conocido aquí por esta zona vamos a visitar el museo vamos a ver qué encontramos por allá y los invito a que vengan con nosotros aquí está el skyway de Tampa es un puente muy 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 alto no sé si será el más alto caer en la figurina no creo no creo pero sí 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 es muy grande bueno bueno entonces hemos llegado ya después de casi dos horas manejando la verdad es que ya estoy cansada ya me duro en los pies ya entonces ahora este es el museo bueno no sé muy bien si será eso no ahora vamos a tratar de buscar un baño para poder hacer pipí y está más cómodo y nada bueno bueno aparentemente lo que parecía hacer el museo no es es un teatro cuando nos acercamos pudimos ver ese teatro entonces ahora nos toca caminar un poquitico más pero que reo si no estamos equivocados cierto Roberto el museo ya está aquí delante bueno aquí acabamos de entrar la razón por la que estoy hablando así bajito es porque esto está aquí muy callado y tampoco quiero que me voz se oiga más que nada acabamos de entrar al museo y nos encontramos con esto esto está hermoso roberto me está diciendo que es una pintura la verdad que esto está increíble super maqueta brillante de cuantos detalles ha existido en la historia de los diferentes circos y los recreatos o sea de las luces el ferrocarril los caballos las personas los artistas todo lo que tiene que ver con la vida de un circo de circo en sí y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y estamos caminando rumbo al museo. Que la verdad es que no encontramos la entrada, pero esperamos encontrarla. Mientras tanto vamos a deleitarnos con este David. Sí, un David que hay aquí, que al parecer no sé si es en bronce o... Ahí está David. Y eso que está allá atrás es el museo. Y esto que hay acá son palmas reales. Muy lindas. Uno de mis... De mis más gratos recuerdos que guardo de Cuba son las palmas reales. Porque son muy predominantes en lo que es el paisaje típico cubano. Y creo que es hora ya de entrar al museo porque estoy derritiendo el calor. No aguanto más. Eso es mental. Bienvenidos a la sombra. Uy, qué sudada. Miren qué lindo está esto, amiguitos. Las tiendas. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Miren estos tinajones! ¡Me encantan! Miren estos tinajones. Miren este tinajón. ¡Miren el suelo! El piso. ¡Vamos! 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 Bueno, entonces acabamos ahora mismo de salir de lo que es el museo y todo eso. No les pude grabar mucho porque hubo una parte que no permitían tener cámaras. De hecho, nos llamaron la atención. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Yo creo que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir ya caminando para el carro y nos vamos a ir yendo. Porque tenemos mucha hambre y son las 3 de la tarde y no hemos comido nada desde como las 9 por ahí. Nada, un besote y muchas gracias por apoyar a Daria y su canal. Estamos en el carro, estamos muertos de hambre, muertos de calor. Ahora vamos a ver si comemos, no sé, algo rápido. Un Salt-Way, un McDonald's, un Burger King, no sé. Porque es que más que nada lo que tengo ganas de tomarme es una Coca-Cola bien fría con este calor que hay. ¿De cuántos grados haces? De 100 grados. 105. 105 Fahrenheit. Bueno, bueno, bueno. Y aquí entonces llegó nuestra comidita. Miren qué rico. A tomar sopita ahora. A llenar la pancita. Bueno chicos y hasta aquí va el video de hoy. Acabamos de llegar a la casa. Estamos súper cansados. No les pude seguir grabando más nada porque la verdad es que los celulares se nos quedaron sin batería. Y bueno, ustedes saben cómo es todo el rollo. Que cuando uno sale, se le olvida a uno meter el cargador al bolso y después andamos por ahí sin batería. Entonces tampoco queríamos como que gastar mucho la batería de los celulares en caso de que nos hiciera falta para usar el GPS y todo eso. Y tenía la cámara conmigo pero como es tan pesada, no sé, es incómoda llevarla. No me quería ir sin antes desearle que les guste mucho este video, que lo disfruten tanto como lo hice yo. Y si algún día estás cerca de la zona de cada etapa, bueno, ya tienes más o menos una idea de los lugares donde puedas ir y lo que puedes hacer. Pues sin más, me despido mandándoles un besito bien grande.